¡Hola hermosas! Bienvenidas a mi canal Aprendiendo con Mari. Pues como les había prometido, hoy les traigo un haul de ropa de Shein para mí. Ya tenía mucho tiempo que se los había prometido y hasta hoy me di el tiempo para hacerlo. Pero les aclaro que estos son mis gustos, pero recuerden que Shein tiene gustos para todos y para todas las edades. Chicas, y lo mejor de todo es que tenemos un código de descuento para todo diciembre para que ustedes aprovechen y compren sus regalos para navidad. El código de descuento es Q4MARI para que lo aprovechen. Así que sin más que agregar, ¡comencemos! Y vamos con la primer prenda. Este es un pantalón, chicas, y en esto yo estaba con dudas porque yo como que pantalones no he encargado ahí. No sabía la calidad de la tela, tampoco las medidas, así es de que me arriesgué. Y no sé si vaya a caber aquí porque yo lo veo chico, pero estira mucho, así es de que vamos a ver. A ver si me queda. La tela es de muy buena calidad. Aquí, como ustedes lo ven, aquí en la cintura pues trae elástico y pues se ve que estira mucho, pero pues vamos a ver. Como ustedes ven es talla L y también aquí en la bolsita, también aquí trae la talla L. Y la tela pues sí se ve de muy buena calidad. En la parte de atrás trae dos bolsas, pero acá por la parte de enfrente no trae bolsas. Y pues como les digo, la tela sí me gustó. Vamos a ver cómo se ve puesto. La verdad a mí el pantalón me gustó. Se siente bien cómodo y parece que lo hicieron a mi medida. Yo pensé que no me iba a quedar, pero sí me quedó. Y lo quise combinar con esta blusa, que la verdad también a mí me encantó. Cómo se ve, cómo se siente. Y el siguiente creo que también es un pantalón. Este es un jeans. Aquí en la parte de enfrente trae botones. No trae cierre, este viene de botones. Y creo que también lo encargué L me parece. Creo yo que también estira lo suficiente. Me gusta esta clase de pantalones que estiran porque así se amoldan muy bien al cuerpo. Yo tenía muchos pantalones como de los que se usan rotos y este no lo quería tan roto. Así es de que nada más tiene aquí como, se puede decir raspones. No sé cómo se le llame aquí. Pero también aquí en la parte de frente también trae estos diseños. Y de la parte de abajo, los dos vienen así como entubados. Entonces pues vamos a ver, a ver si nos queda. Chicas, la verdad yo estoy sorprendida con la calidad de esta tela de los pantalones. También el otro negro, también a mí me encantó la tela. Y el negro siento que me puede sacar de apuros en cualquier ocasión. Y la verdad yo no tenía pantalones estos de tiro alto y yo estoy bien cómoda con ellos. Me encantaron. Y vamos a ver qué es esto. Esta es una falda. También aquí en la cintura tiene elástico. La tela se ve buena. Vamos a ver ahorita que me la ponga, a ver si es transparente o no. Aquí en la parte de enfrente trae el holán más arriba que el que trae acá abajo. Como para darle otro diseño. Me gustó cómo se le veía a la modelo, pues vamos a ver cómo se me ve a mí. Yo pienso que este outfit va a ser uno de mis favoritos. Y lo quise combinar con esta blusa y la verdad a mí la combinación me encantó. Siento como que es muy elegante, como para una fiesta. Y seguimos con la siguiente. Esta también es una falda. Esta falda, chicas, yo siento que cuando la estiro demasiado como que pierde el color negro. Como que se ve ya más claro el color. Si se fijan aquí. Pero bueno, vamos a ver a ver si al ponérmela no se mira tanto así. Esta pues es nada más una falda recta. Y aquí en la parte de la cintura pues trae elástico. En la parte de abajo no trae abiertas ni nada. Esta viene así, simple nada más. Y pues me gustó el estampado de corazoncitos. Esta me parece que es una blusa. Esta me gustó como para navidad. Tiene aquí la blusa como con mucho volumen. En la parte de acá de atrás trae su cierre para que no haya problemas al ponérnosla. En la parte de abajo de la blusa trae un holán y trae su cinta para ponerlo en la cintura. Y aquí en la parte de la cintura pues trae este hilito como para meter la cinta. Me gustó como se le veía a la modelo. Vamos a ver como se me ve a mí. La tela es muy cómoda. Y lo que estoy como un poquito en duda son las mangas. Lo siguiente chicas. Ya hasta se me había olvidado que había encargado esto. Yo encargué pues lo que está ahorita de moda. Las mascarillas. Quise encargar mascarillas chicas porque ahí en la página cuando entré. Miré que tenía esta parte de aquí. Como para hacerlas al nivel que nosotros la necesitamos. Yo las mías que tengo lo que hacía era hacerles un nudito aquí. Entonces esto a mí me llamó la atención que se puede uno ajustarla a su medida. Y pues la verdad viene bien. El forro de abajo se ve bien. Buena calidad. Esta fue la otra que encargué. Y la verdad siento que el forro de abajo viene muy muy bueno. De muy buena calidad también el de arriba. Y como les digo a mí lo que más me gustó fue esta parte. Que la podemos ajustar a nuestra medida. Esta de aquí también me gustó. Nada más que esta así viene como más sencilla. Esta no trae otro forro acá en la parte de abajo. Pero esta me gustó por el diseño que trae aquí. Que trae unas rositas. Pero esta como que no me gustó tanto aquí. Porque se nota mucho la costura de aquí de en medio. Estas no se les nota mucho la costura y esta sí. Y el elástico que trae aquí pues trae su diseño también. Esto también me gustó esto del diseño del elástico. Pues estas son las mascarillas que yo encargué. Y creo que todas me salieron a $2.50. Estos son los diseños que yo encargué. No todas son para mí. Algunas es para mi esposo, para mi hijo. No sé. Para ver a quién les gusta. Y la siguiente es también una falda. Es igual a la negra que les enseñé. Pero esta es en color rojo. También trae el estampado de corazoncitos. Y viene igual. En esta lo que noto chicas es que no se ve como en la negra. Que cuando la estiro demasiado no pierde su color. Siento que se ve igual. Y no se ve que sea transparente. Pero bueno, vamos a ver ahora que me la ponga a ver cómo se ve. Igual es una falda simple. Es una falda recta nada más. No tiene abiertas en la parte de atrás ni en los lados. Viene muy sencilla. Pero me gustó. La siguiente creo que también es una falda. Creo que ahora me fui mucho por faldas. Esta me gustó como para combinarla con la blusa roja. El estampado que trae me gustó mucho. Y esta es igual a las otras. Es falda simple, recta. No trae abajo abiertas ni nada. Y este estira también la tela. Estira en la parte de arriba pues trae el elástico. Y creo que también al estirarla no pierde mucho su color. Creo que no es transparente. Pero bueno, vamos a ver ahora que me la ponga a ver cómo se ve. Ahora vamos con la siguiente. Yo todavía estoy que no sé cuál vaya a usar para navidad. Porque me gustó esta. La roja que les acabo de mostrar. Y me gustó esta también. No sé si esta la vaya a usar para año nuevo o la otra. No sé. La verdad las dos me encantaron. Las blusas las encargué talla 6. Y las faldas. Pues yo me basé a las medidas que ahí trae la página. Como para basarme a mis medidas. Así es de que yo les recomiendo también que chequen ahí bien las medidas para que les queden. Ahorita yo todavía no me las mido. No sé cómo me vayan a quedar. Espero que bien. En la parte de atrás de esta blusa trae un botón con un elástico aquí que se puede ajustar. Es un cuello alto. Y trae como aquí una costurita aquí para que se vea como un poquito de volumen. Y pues las mangas son de manga larga. Y aquí en la parte de la manga trae elástico. El estampado es como color oro. En la parte de aquí. Me gustó el diseño. Esta blusa la combiné con el mismo pantalón, chicas. Y la verdad la tela de la blusa la siento bien suave. Me gusta cómo se siente. Y la podemos poner desfajada o fajada. De las dos formas se ve bonita. Me gusta al nivel que llega. Estas blusas a mí me gusta cómo se miran así cuando uno las trae desfajadas o fajadas. La siguiente es una playera. En esta sí tengo que ser honesta, chicas. Si recuerdan, yo ya les había comprado playeras a las niñas. Y la verdad a mí las playeras de las niñas me gustaron mucho porque me salieron de muy buena calidad. De hecho, las lavo y todavía quedan igual. Pero en esta les siento la calidad de la tela más delgada que la tela de las playeras que le ordenan a las niñas. Y esta sí se ve como más delgada. Se ve bonita. El modelo a mí me gusta. Pero como les digo, la tela sí la siento más delgada. ¿Se acuerdan que les dije yo que la tela estaba como muy delgada? Pues la verdad que yo me siento bien cómoda con ella. Y a mí me encantó el color. Es un color de mis favoritos. Y estoy... Que no me la creo todavía. Ojalá que cuando la lave no se haga fea. Pero yo a mí me encantó. Esta playera yo la quise combinar con estos jeans para que ustedes la miraran cómo se ve. No le quise poner cinto para que miraran que el pantalón me quedó perfecto. Pero ya ustedes se la pueden desfajar o fajar como a ustedes les guste más. Yo ahorita me la voy a desfajar para que la vean cómo se ve. También hasta dónde llega. Y aquí me la fajé para que también la vean de las dos opciones. Y este es un vestido. A mí me encantó este vestido. Cómo se le veía a la modelo. Pues ahorita aquí está frío. Pero yo lo encargué para el verano. Aparte pues estaba en especial. Y me gustó. Este es un tirante grueso. Pero nada más trae para un hombro. Este es así viene el diseño. Y este lo encargué talla mediano. Y aquí por los lados trae su cierre. Pero en la parte de abajo trae su forro. Y trae una abierta en la parte de enfrente. Se ve bonito el diseño. A mí me gustó cómo se le veía a la modelo. Pero bueno, vamos a ver cómo se me ve a mí. Chicas, pues este modelo a mí me encantó. Cómo está de delgadito como para el verano. Pero sí lo siento como muy largo. Porque yo lo compré para ponerme chanclitas así. Pues para andar cómoda, ¿verdad? Pero yo siento que si me pongo tacones, pues apenas va a dar la medida. Pero la verdad, la tela sí me gustó mucho. Está muy ligerita para el verano. Y lo que me dio trabajo subirme fue el cierre. Siento que Shein sí necesita como mejorar la calidad de los cierres. Pero de ahí, todo, todo me gustó. Y vamos con la siguiente prenda. Esta blusa, chicas, a mí me encantó. Tiene resorte aquí en la parte de arriba. Es como para mostrar los hombros. Y el bordado que trae aquí en esta parte, a mí me encantó también cómo se ve. En la parte de abajo de Lolan, pues trae este bordado. Me gustó mucho. Y la tela, pues, no... Está delgada, pero no es tan transparente. Pero es una tela que se arruga, porque sí, miren, viene arrugada. Pero vale la pena plancharla, porque sí, siento que esta blusa se ve muy bonita. Y la siguiente también, creo, es una blusa. Estos colores a mí me encantan. Me parece que esta tela se llama raso, pero no estoy segura, chicas. Si ustedes saben cómo se llama esta tela, pues déjenmelo saber aquí abajo. La blusa es una blusa formal, sencilla. Nada más tiene sus botones aquí en la parte de enfrente. La tela, pues, me gusta porque brilla un poquito. Y es de manga larga. También aquí trae en la manga su botón. Y, pues, es de cuello alto. Y este... Este es un vestido. Este es un vestido, chicas, de un estampado que a mí me gustó floreado. Llega como a la rodilla. Es de cuello alto también. Y la manga, pues, es manga normal. No sé cómo podré decirles, porque yo siento como que viene un poquito larguita la manga. Como por aquí, yo creo. Y, pues, creo que también lo encargué talla mediana. Este vestido estira también. Creo que no es transparente, chicas. Se ve buena la tela. Me gustó. Es un vestido simple, nada más. También no trae abierta en la parte de abajo. Ni por atrás, ni por delante. Pero me gustó el diseño. Y la siguiente, creo, es una blusa también. Esta blusa, como les digo, aquí ya se viene el frío. Encargué algunas blusas, o más bien casi todas, de manga larga. Esta es más sencilla, pero me gustó el diseño. Esta viene así, con un holán en la parte de aquí de enfrente. El holán viene como cruzado. En esta blusa, a mí me encantó el color. Lo que sí la siento es como chica de lo largo. Siento como que me va a llegar aquí al ombligo. Y la verdad, el diseño a mí me encantó. Pero yo esas blusas, como que le pienso mucho en ponérmelas. Porque a veces uno se agacha y a mí no me gusta que se me vea la panza ni nada de eso. Así es de que, bueno, vamos a ver cómo se ve cuando me la ponga. El siguiente y el último es un pantalón. Que yo, la verdad, me gustó el estampado de este pantalón. Me gustó como para combinarlo con esta blusa. No sé cómo vaya a estar la combinación. Este pantalón me gustó mucho el diseño que trae aquí. Trae aquí en la parte de enfrente como un cruce. Y se ve bonito. También el pantalón estira un poquito. Y pues, a ver, a ver si vamos a caber aquí. Porque se ve chiquito. La tela es delgada. Este pantalón yo no lo recomiendo para el invierno. Porque pues, la tela es delgada. Este pantalón más que todo es como para el verano. Vamos a ver cómo se ve puesto. Miren chicas, a mí me encantó el diseño de esta blusa. Se ve muy coqueta. Muy bonita. No se ve tan corta, pero para mi gusto sí me hubiera gustado un poquito más larga. Pero la calidad de la tela está muy suavecita. A mí me gustó mucho y la combiné con este pantalón. Y la verdad que el pantalón también me dejó sorprendida. Porque la tela se ve, se siente muy delgadita. Pero está como muy ligerita y se siente muy suave. Muy cómoda también. La verdad, quedé fascinada con este outfit. Bueno chicas, pues recuerden que tenemos el código de descuento Q4MARI para que lo aprovechen para sus regalos de esta Navidad. Y también me gustaría saber cuál de las prendas que les mostré, cuál fue su favorita o cuál les gustó más. Déjenmelo saber aquí abajo en sus comentarios. Y nos vemos para la próxima semana. ¡Gracias!